El patinaje artístico se sigue consolidando en la comuna y ello trae a que Iquique sea el centro de torneos nacionales e internacionales de esta disciplina deportiva. Por su parte los organizadores proyectan a Iquique como un punto ideal para realizar este tipo de clasificatorias donde las patinadoras se preparan para el campeonato nacional que se llevará a cabo en la tierra de campeones en diciembre. Nosotros como club organizador estamos encargados de cerrar ya este año de competencia para la clasificación nacional que también se va a realizar acá en la ciudad en el mes de diciembre. Las patinadoras de diferentes categorías destacaron la creación de la pista de patinaje que esta administración municipal presidida por el alcalde Mauricio Soria han ejecutado en Playa Brava un lugar que diariamente alberga a estas deportistas. Me encanta el patinaje porque siento que es un deporte muy bonito y que hay que saber expresarlo. A mi me gusta el patinaje por lo mismo y porque es una forma como de liberar el estrés o sentirse libre. Me parece sorprendente llegar tan lejos. ¿Dónde eres? Darica. ¿Qué te parece el azul? Hermosa. Excelente, es una oportunidad muy grande Porque nosotros como liga competimos solo en Arica Y vemos siempre el mismo nivel Así que venir nos hace poder probar Probar la competencia, probar como está todo afuera Es muy entretenido y muy lindo En realidad, no sé, es hermoso Está de acá, de acá de Iquique Por último, las competidoras se preparan Para una competencia nacional de patinaje artístico El Zonal Norte Donde participarán representantes de Arica, Iquique Y Antofagasta en el mes de diciembre Y Antofagasta en el mes de diciembre Y Antofagasta en el mes de diciembre ¡Gracias! Gracias.